¡BOLO VANES! A mi me molesta, lo único que veo así que dure bastante es gamer 6 ¿Power Up Gamers? Bueno y Power Up ¿Qué vas a decir? No, este, harino y caicho y todos estos vatos Bueno pues, ahora los capítulos nos van a durar entre 10 o 15 minutos, creo, dependiendo producción O 20, si tienen suerte 40 o 50 Nos van a vender la madre Así que, da tus noticias Mis noticias, bueno, que hagas algo en efemérides de la semana, ¿en qué mes estamos amigo? Septiembre ¿Tú qué crees que pasó el 1 de septiembre del 2005? ¿Qué te imaginas? 2005, no recuerdo que habrá dicho ese día Bueno pues el 1 de septiembre del 2005 salió a la venta el PSP de Sony Creo que considero el PSP como la segunda mejor consola portátil que ha salido ¿Cuál fue la primera? El Game Boy Advance Está así como que Yo no tuve Game Boy Advance Pobre jodido Yo tampoco Es lo mismo No, a mí el PSP me encantó y la verdad este, en su tiempo, lo que tenía adentro era que Aparte que tenía gráficos muy chingón el PSP Yo cuando lo vi dije, no mames, es una, es, es, es en el futuro, como en el 2005 que lo vi, que no mames, se vea muy chingón el diseño y que no, wow Y más porque crearon el, el formate ese de las De las UML que varió pa' pura verga Sí, pero los discos se quedan intactos No, es cierto, yo te traigo uno ahí de uno de los juguetes todo pinche rayado y ya no sirve ¿Qué tanto haces con él? Pues no sé, pues ya no sirve No, 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 eh, eh, yo tengo The Final Fantasy Tactics y está impecable mi disco Nunca lo he puesto, por eso está impecable O es que lo preste Bueno, pero bueno Bueno, pero el formato de películas falleció Casi nadie quiso comprar películas ahí A pesar de que se veía muy bien Yo nunca vi No, yo sí, yo vi Spider-Man 1 en ese entonces Y la verdad se veía muy chingón Mi papá casi se, este, me compra uno porque dijo que, que querían, pero terminé comprando el de mi hermana Bueno, el 15 de septiembre se celebra, bueno, el año 97, el lanzamiento del buscador Kukul Que todo mundo busca para ¿Qué es Google? Google Google dentro de Google, ¿qué es Google? Google se revienta al Internet No, eh, bueno Yo cuando, yo, es que cuando yo vi Google por primera vez, vi en los buscadores que ponían Google Bueno, ponían, yo pensaba que Google, no, no, no sabía el origen de la palabra Pensaba que se refería, bueno, pues si en Internet estás navegando, pues sí que Google se refería a los Googles Ajá Entonces la gente usaba los Googles para navegar en Internet Era lo que yo pensaba Bueno, tenía como 10 años, no, tenía 8 años, 9 años Ah, ya navegabas a esa edad, sí, claro Ya navegabas de seguro en Internet Yo usé Google, me acuerdo que como por el, no sé, como por el 2005 Yo, yo el principal buscador que usaba era Altavista Y ahí encontraba todo No, me metía a los que eran los messengers de, de Hotmail que había A los grupos de, de Messenger Que sería una estupidez, porque era, era, era hablar a lo puro pendejo con gente O sea, ya les recuerdo como era que te puedes entrar un chingo de gente a los, a los chats Ah, sí, era un salón de chat y ya, como Latin Chat, pero de Google Nunca utilicé ya Latin Chat Digo, de Messenger Estaba bien chido esas épocas, donde no, todavía debe haber Yo ahí conocí a una persona, una amiga que es de España Se llama, este, bueno, a lo mejor no le digo su nombre, pero Mi página favorita es la ciudad futura, porque había rooms de Super Nintendo Yo, Cool Room, todavía sigue, sigue viva esa página, Cool Room También lo ocupo para Gamecube Pero, eh, en esa página, digo, en los grupos del Messenger Ahí conocí a una amiga que es de España Y todavía la sigo, sigo platicando con ella Ah, así me comentaste Ya tiene, a la besa Y es que se casó, algo así, te invitó a su boda, no? Eh, no, 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 no sé si se ha casado, pero ya tiene como 14 años Que, que sigo platicando con ella Me acuerdo que me hacía bullying porque estaba chavito, tenía 12 años y yo andaba Y creo que había puros dones, eh, yo me metía al barrio equivocado y Bueno, que ningún pederasta me, habló conmigo o algo así, pero bueno Yo recuerdo que en esa época del, de, que no había nada, sí Recuerdo que un room de, de, de Pokémon, cabía en un disquet Y ahí jugaba yo mi versión de oro Yo, le tuve odio al Super Nintendo porque había varios juegos chingones No cabían en mi, en un disquet Y ya mamaba, ya no podía, ya no podía ir al ciber Guay, ¿cuánto pasaba un room de Super Nintendo? De Super Nintendo, pues los más ligeritos, digamos, Mega Man 7 Pesaba como un mega y tantito Un 700 Pero creo que ese mega, yo tenía de dial up Y se tardaba, ponle que como una hora Sí, el, el Yoshi Island Cabía exactito en el disquet Hasta sentía que pesaba más el disquet Y el Pero juegos como, no sé, Final Fantasy 6 Ya, mamá, ya no cabía Nunca pude jugar Chrono Trigger en ese entonces Porque no, no cabía en el disquet Yo Y no, no sabía en ese entonces como dividir en zip Era, era estúpido, estaba chavo y se me hizo fácil El Nintendo en la casa es que bajaba un chingo de rooms F como jugué Chrono Trigger, me avergüenzo Pero, ahí lo jugué En un emulador No era burgués, no tenía para Juego Es que mi Super Nintendo, por alguna razón Cuando cambió a 64 Mi madre agarró el Super Nintendo Y lo tiró a la basura Sí, pero 764, para qué Super Nintendo Y lo tiró Ni regaló No, nada, sí Es que dijo Y yo no comprendía Bueno, pues es cierto, ya pasó la época Pues sí, tiró mi 64 Yo no comprendía Pero bueno, ya pasó Ah, ya no podía dormir Mi mamá me tiró un Atari Y funcionaba ese Atari Ah, la vez Siempre la castro con eso Porque tiró mi Atari Mi revista es Club Nintendo Como de 4 años Me tiró el ponche de revistas Desde la 1 Ay, choma, te odia, eh Jejeje Pero bueno Pero bueno Empezamos el segmento Ah, empezamos la porquería que comemos Y pues eso es el La porquería que comemos Por lo general este Este segmento va a ser los lunes Porque no tenemos presupuesto Para comprar más chucherías Es que nosotros como 50 baros Así que Ay, sí Bueno O si buscan donar Aquí hay una cuenta abajo Paypal Para comprar pendejadas Y pues Ya de paso si sobra Bueno, ¿qué es lo que vamos a comer? Es el Pelapop de Nestlé Esa Hoy nos las vamos a pelar Es un Vila del Burio ese pinche helado Jejeje Oh, hielo Se ve bien Ahí está A ver, ven Se ve bien producción Ey, los dos dice Bueno Bueno Yo ya tengo hambre amigo Ten Así es Ya se la va a pelar Ten Según esa madre ¿Cómo se pelea esa chingadera? Según Ay, yo no voy a poder pelármela Porque Piches albures baratos con esto Mira, se pelea Mira, mira, mira Se pelea así Ya, ahí se rompió Yo ya he probado este ¿Ya? Yo ya he probado este, ajá Pero Lo que más me gusta es Es lo de vainilla Bien, podría yo agarrar un plátano natural De la tindita Y lo pongo en el congelador O ponerle chocolate ¡Hala! Es vainilla lo de dentro ¿Eh? Y lo chido es que esta cosa es como de gelatina Ajá Y pues la verdad sabe bueno Me acuerdo que Chabelo hizo un review de esto ¿Eh? Sí Creo que estamos haciendo un... Producción, ¿qué opina? Ah, dice que está a los dos La verdad Como no somos culeros con los... Con los que nos ven Los primeros cincuenta que comenten Le vamos a mandar Una foto de nosotros comiendo estos paletes Jajajaja, es que... Pero... ¿Nos usaron cuánto? ¿10 barros cada una? Sí, 10 barros Sí, como 10 barros cada una en el Oxxo Así que... Yo le pongo un... Un 8 Yo un 8 Sí, un 8 Sí, porque... Está rico lo de vainilla Esa textura como... ¿Gelatina? Es que si te das cuenta, el plátano es baboso de por sí Sí Y pues esto emula bien la textura del plátano Qué puto albur con esta madre Jajajaja Sí Lo recomiendo Si tienen 10 barros y no quieren refrescarse con un refresco o algo Un helado es una buena opción Está chido Lo que yo más entiendo de los helados Que no me gustan Es cuando llego a la maderita El sentir la sensación de la maderita que se ha oído Me pone de mala Me pone nervioso Por eso que yo no he comido a dos Imagino La madre Puta madre Me están dos madres por... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que ver calificación de edad Me dista abundo Un 8 Un 8 también Ahí pones ahí si puedes en producción La paleta 8 así Pero... Bien por ti, Nestlé Esto sí quedó chido Tiene 63 calorías Es que no es tanto Y azúcares tiene... 11 gramos ¿Está bien? Sí, ir a correr una media hora Ya con eso lo bajas Bueno chavos Sí, eso es todo por hoy ¿Ya es todo? Nos vemos los viernes Dale Bye Apenas denle suscribir Aquí No es cierto Porque por aquí No tengo ni idea Bueno... Nunca has visto un video en YouTube Deben suscribir aquí abajo Comentar Manita arriba abajo Allá Y... Y comenten, sí Comenten mucho Mientras de madres Recetas de cocina Lo que quieran Todo es bienvenido Y compártanlo por favor Nos haría mucho paro Por los lulz Por lo que quieran Por criticar Si odia a nadie Dile... Oye mira este video está chido Velo... Lo que sea Así que... Bye... Un saludo...